Los cuatro acuerdos. Un libro escrito por Miguel Ruiz, que explica las bases fundamentales de la sabiduría tolteca para el equilibrio humano. Todo lo que somos lo manifestamos por medio de las palabras, que son la herramienta más poderosa que tenemos. Las palabras construyen realidades, y según como las utilices, crearás tu mundo. Los humanos estructuramos nuestra mente a partir del lenguaje, y lo representamos en palabras. Esto funciona hacia afuera y hacia adentro. Con unas pocas palabras, puedes alegrar a otras personas, ayudarlas y hasta inspirarlas a mejorar sus vidas. Pero al revés también funciona, y podrías herirlas o condicionarlas. Muchas veces decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, por eso debemos reflexionar bien antes de verbalizar nuestras ideas. Lo mismo funciona hacia adentro. Si te dices a ti mismo que eres tonto o inútil, acabarás creyéndolo, pero también al revés. Por eso puedes usar tus palabras para reforzar lo positivo, y así lograrás que tu mente no te juegue en contra. La palabra es una poderosa herramienta creativa, por eso el primer acuerdo es, sé impecable con tus palabras. Cuando alguien nos critica, nos lastima o nos ofende, es muy probable que no esté reaccionando contra nosotros, sino contra sus propios prejuicios, ideas y dolores profundos. Si nos identificamos con las acciones o palabras negativas de los demás, estamos en parte aceptándolas como verdaderas, dando pie a que esa dinámica continúe, y manifestando implícitamente que eso es lo que creemos de nosotros mismos, y es algo con lo que en algún punto estamos de acuerdo. Pero lo que los otros dicen y hacen, tiene más que ver con su propio modelo del mundo y su reflejo de sí mismos, que con una mala intención deliberada contra nosotros. Esto también aplica a lo positivo, ya que no deberíamos basar nuestra autoestima en la validación de los demás, aunque eso sí puede por momentos resultar de gran ayuda. No dejes que te dominen los pensamientos ajenos, acepta lo bueno y confía en ti mismo, y nunca olvides este acuerdo. No te tomes nada personal. Cuando hacemos suposiciones, asumimos realidades imaginarias no confirmadas, y eso puede crearnos sufrimiento, porque nuestra mente tiende a asumir cosas negativas basadas en nuestros miedos y en nuestra propia inseguridad. Incluso asumiendo cosas positivas, estamos distorsionando la realidad, y podemos llegar también a sufrir por tener expectativas exageradas. Muchas veces construimos escenarios imaginarios que son irreales, en base a deducciones y datos insuficientes, que nuestra mente completa para generar ideas, pero en definitiva, son solo interpretaciones. Cuando suponemos, también nos hacemos vulnerables, porque exponemos nuestro modelo del mundo. La forma de evitar caer en este camino es aprender a preguntar, a expresar nuestras inquietudes y dudas. Solo así podremos evitar distorsionar la realidad con elementos infundados. Por eso el tercer acuerdo es, no hagas suposiciones. Para convertir en hábito los acuerdos anteriores, necesitamos utilizar toda nuestra energía. No siempre podemos estarle de la mejor manera, ni reaccionar bien ante las circunstancias, pero no debemos juzgarnos a nosotros mismos por esto, para evitar convertirnos en víctimas. Pase lo que pase, si hacemos nuestro mejor esfuerzo, nunca podremos culparnos por no haberlo intentado. Esta sensación nos permite experimentar el camino hacia la libertad. Con la práctica se hace cada vez más fácil, hasta que un día nos transformamos y podemos liberarnos de las ataduras mentales que nos condicionan y nos limitan. Con la actitud correcta se descubre que la acción desapegada nos hace sentir felices, y si no esperamos recompensas por eso, podemos fluir con la vida, sabiendo que estamos dándolo todo. Por eso el cuarto acuerdo es, haz siempre lo mejor que puedas. Y estos son los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca por don Miguel Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!